El Melidero El mismo que creo en un universo en mi medio La gracia y el poder, el gozo de mi salvación Yo creo porque sé El que funde mi fe Nuestra supe tu alegría seré sobrenatural Dios contiene límites Él es sobrenatural Él atrévete a creer Y más allá de lo que esperas verás Dios contiene límites Él es sobrenatural Él atrévete a creer Y más allá de lo que esperas verás El Melidero El Melidero me transformó y me cambió Es sobrenatural Dios contiene límites Él es sobrenatural Él atrévete a creer Y más allá de lo que esperas verás Dios contiene límites Él es sobrenatural Él atrévete a creer Y más allá de lo que esperas verás Él es sobrenatural Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, su suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece Todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el is el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder No tiene final, el es el Shabbat Un impotente, más que suficiente De nada carece, todo poderoso su poder Gracias.